Alejandro Llamatey, político y empresario guatemalteco, desde niño, tuvo la claridad de que quería ser bombero y médico. Su interés y compromiso por el bienestar social del país le fue inculcado en su hogar. Su desempeño como director del Departamento de Transportes Públicos Urbanos de la Municipalidad de Guatemala. Finalmente, asume el reto de ser el director del sistema penitenciario en el 2005. Durante su gestión, logra la aprobación por unanimidad en el Congreso de la República de la Primera Ley del Régimen del Sistema Penitenciario. Hoy, en Susana 360, nos acompaña el doctor Alejandro Llamatey. Con cada edición de 360, que es una visión completa del ser humano detrás de personajes, es un gusto poderles recibir a Antaia de TV Azteca Guatemala. Bueno, la conocieron un poco en el escaneo 360 y definitivamente que es un gusto poder tener aquí en el espacio de TV Azteca el doctor Alejandro Llamatey. ¡Candidato a la presidencia por el partido Vamos! ¿Vamos o no vamos? ¡Vamos! ¿Lo estamos haciendo o no tanto como se había planeado? No, va mejor la cosa de lo que habíamos planeado. ¿Le molesta el color de mi vestido, doctor? Yo no estoy enemigo a los colores. No, traía otro, uno verde, pero creo que no. ¿Qué color le gusta? Pues si ese color le hace sentirse bien a usted, bien. Pues la verdad es que no tengo muchas opciones últimamente en mi closet. ¿Qué color le gusta, doctor? Yo, azul y rojo. ¿Azul y rojo? Sí. ¿Sí? Sí, siempre han sido mis colores favoritos. ¿Qué representa para usted el azul? Bueno, es que tiene toda una historia el color azul. Desde niño me impresionaron las tonalidades de azules, siempre. El azul del cielo de Guatemala, el azul de la bandera, que he cambiado como tres veces. Siempre hay una relación con el azul. El azul rojo, mi pasión en el fútbol de Guatemala y también... Ah, le va a los rojos. ...y es la combinación del Barcelona. Ah. Pero siempre he sido, siempre azul rojo. Mire, coincidimos porque a mí también me encanta el rojo. Además, para mí representa pasión, entrega y también soy roja. Le voy a los rojos, perdón a los cremas. Pero esta es una entrevista distinta porque obviamente lo hemos visto en la palestra pública en muchos lados, el tema político, a veces se pone un poco el momento. Pero aquí nos vamos a relajar y vamos a conocer a esa parte del ser humano, que ya he tenido la oportunidad de entrevistarlo en muchas ocasiones, pero no en un momento como el que estamos viviendo. ¿Cómo se siente? ¿Usted ya se imaginaba pasando a una segunda vuelta? Bueno, trabajamos para eso y trabajamos para ser presidente. No solo es pasar a la segunda vuelta, es gobernar y hacer lo correcto y hacerlo bien. Y nos hemos preparado para gobernar. Ganar la segunda vuelta no va a ser problema. Vamos a ganar la segunda vuelta. El tema es gobernar, hacer lo correcto por este país. Y nos hemos preparado. Gracias a Dios he tenido mucho tiempo para prepararme. Han sido 12 años de preparación. Tengo un buen equipo de trabajo en los últimos 36 meses. Pudimos con ese equipo hacer eso, el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Algo totalmente distinto. Debería marcar la ruta de este país por los próximos 15 años. Viendo las cosas desde un punto de vista totalmente distinto a lo que lo han visto los restos de los partidos políticos. Pero no, esto no es de política, sino que hablemos. Si no miramos en la segunda vuelta, definitivamente vamos a ganar las elecciones. No me cabe la menor duda. Tengo una fe increíble en que la gente va a ir a votar y va a hacer lo correcto. Bueno, ese es un punto importante porque estaba platicando justamente ayer con un amigo periodista de Sudamérica. Me decía, Susi, como he visto el comportamiento en las elecciones de tu país, casi siempre la gente en una segunda vuelta es como que disminuye según las estadísticas. ¿Será que vamos a tener una excepción en esta segunda vuelta? Yo creo que sí. El momento que lo estamos viviendo los guatemaltecos es regresar al pasado. El que debe dar un paso hacia adelante hace que muchísima gente salga a votar. A una costa de que el tribunal no haya cambiado el sistema de cómputo y todo eso. Miren, podrán comprar unos votos, pero no todos. Podrán amañar algunos resultados, pero no todos. Vamos a salir a votar, vamos a hacer lo correcto. Las encuestas nos ponen muy bien al día de hoy, 14 puntos arriba. Todavía nos hace falta, eso es hasta con los resultados del tracking de antier, hoy nos hace falta ver cuál fue el impacto del día de ayer, que lo sabremos mañana. Y estamos muy esperanzados. Vemos las cosas como hacerlas con responsabilidad, con mucha seriedad al problema del país. Totalmente. Es fácil. Mire, yo estoy retrocediendo un poco en el tiempo y recordé hace 8, 9 años, 10 quizás, y tengo tan viva esa imagen. Estábamos transmitiendo para todo dar, yo soy sideral, y usted llegó a la entrevista. Y lo recuerdo tan y tan bien como que hubiese sido ayer. ¿Qué pasa cuando el doctor Yamatei se va a acostar y antes de cerrar sus ojos, porque uno como ser humano en el día anda tan ocupado en la rutina, metido en el que hacer, en lo que tiene que cumplir, en lo que no pudo hacer, y ni hablar con una que tiene casi que a la vuelta de la esquina la posibilidad de tener no un problema, sino que un reto para poder aplicar lo que dice su Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Pero ese doctor Yamatei que llovía en su momento hace 10 años, 10 años creo que fueron, ¿sigue ahí o ha cambiado? No, uno cambia. Forzosamente los años cambian, porque aunque parezca 35, tengo que ser 33. Venúte el secreto, por favor. Manténese ocupado. Con los problemas del país, a Memeche, digo, ¿a qué es suficiente mantenerse en buen estado? No, no, por supuesto ha cambiado. El doctor Yamatei antes de la cárcel y después de la cárcel es otro doctor Yamatei. Aprendí de la prisión muchas cosas. Paciencia, aguantar ataques. Es la que han servido para esta campaña, los ataques arteros, las difamacalumnias. Lo bueno es que me había servido el proceso al que me quisieron meter, me había servido de entrenamiento. Entonces, me he aguantado. Soy un hombre más paciente probablemente. Dentro de mi impaciencia soy más paciente. Tengo una visión totalmente distinta. Conforme van pasando los años, la visión se amplía. Disminuye la de los ojos, pero se amplía la visión del mundo. Ya le da a uno la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con distintas generaciones. Cuando uno es joven, no le gusta trabajar con las generaciones de arriba. Cuando uno ya no es tan joven, es más fácil trabajar con las generaciones de abajo y hacer equipo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasa eso? Es cuestión del ser humano, porque cuando uno es joven, piensa que uno va a romper el mundo. Uno piensa que ya tiene el mundo en sus manos. Claro, y uno quiere abrir camino, no que se lo abran, pero quizá como ya pasamos por esa ruta, vemos y decimos, no, mejor hacemos equipo. Es, es, así es. Es más fácil hacer equipo con los años. Es más fácil integrarse equipos con los años. Aunque siempre he sido un hombre de equipo, pero se va haciendo cada vez más fácil. Pueden irnos convenciendo a la gente con la experiencia que uno tiene a marcar la ruta. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, a mí me tocó 15 mesas de trabajo. Y yo trabajé con las 15 mesas. Me sé el plan de memoria, porque estas duras penas son 217 páginas de más de 20 mil escritas. Sí, está condensado. Sí, me imagino. Pero todas, en todas participamos, en todas discutimos con las distintas mesas, la forma en la integración, cómo ver una sola visión y integrar todos los problemas. Ver el concepto de la desnutrición, cómo tiene que ser visto integralmente. Y no sólo, ah, es responsabilidad de esta secretaría y que se encargue. No, cómo todo el mundo tiene que colaborar para que ese problema disminuya en el país. Entonces, si la vida le da a uno, los años le dan a uno una visión distinta. Más, agarra uno a la vida con más pasión. Hay menos energía, se compensa con más pasión. Aunque dicen que soy incansable. Eso le iba a decir, menos energía. Pero, por favor, yo lo veo a ustedes de temprano trabajando de arriba abajo con su equipo. Son 20 horas, son 20 horas de aire. ¿Qué hace? ¿Qué toma? ¿Está tomando vitamina? Tomo maca. Tomo maca, un producto natural. Tomo maca y eso creo yo que me ayuda a tener energía. Me lo recomendaron hace mucho tiempo. Un amigo me trajo las primeras pastillas de maca de los Estados Unidos. Sí dan más energía. Es un producto eminentemente natural. Buen tip. Lo vamos a anotar y vamos a comprar para que nosotros también tengamos energía. No, pero viera que es increíble. Pero la mayor energía viene de la gente. La adrenalina que le transmite a uno a la gente. ¿Se conecta? ¿Usted logra conectarse con la gente cuando va al interior de la República? Sí. Porque una cosa es estar en el escenario y otra cosa ya es bajarse, abrazar la mirada de la gente. Lo que oye uno de la gente. Esa frase que se me repite constantemente, que es realmente comprometedora. ¿Qué frase es? Confía en usted. ¿Qué responsabilidad tan grande? Ese es a lo que voy. Por eso le digo yo, esa carga que sé que hay en la espalda de todos esos miles de personas que confían en uno y que le dicen a uno, no me va a decepcionar, no voy a resultar igual, no voy a... Y siempre ve el reclamo detrás, quiero confiar. Es una responsabilidad enorme. Ser presidente de un país no es fácil. Y ser presidente de un país probablemente es menos fácil, pero ser el presidente no va a ser absolutamente nada fácil. Habló de ruta, doctor Chamatey. Ahí tenés el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. ¿Qué ruta se planteó usted desde aquella vez, volviendo también, hace muchos años atrás? No lo conocí esa vez en la radio, lo conocí como director del sistema penitenciario, cuando le íbamos a pedir permiso para hacer una película dentro de la cárcel. ¿Qué ruta se marcó usted para realmente seguir? Porque muchos tirarían la toalla. Bueno, en primer lugar uno tiene que comprender que la política no es una carrera de 100 metros planos. Es una carrera de larga distancia, de resistencia y con obstáculos. El que quiera hacer política y pensar que la va a lograr todo de la noche a la mañana, no. Hay un proceso de formación. Hay un proceso en el que uno tiene que ir asimilando y de las derrotas aprende uno. Un periodista me decía, otra vez, doctor, y yo le decía, mire, ¿y acaso los mejores mediadistas del mundo en la primera que participaron en una competencia internacional la ganaron? ¿No? Se cayeron, se levantaron, pero no perdieron la fe. No perdieron la fe en ellos mismos y en los objetivos que se habían planteado. Mi objetivo es una Guatemala diferente. Yo no estoy conforme con la Guatemala que tengo. Si no nadie, ¿la dice usted? No, yo tampoco. Queremos cambios, queremos... Queremos... Resolver la vida, la noche, la mañana, porque eso es mentira. Y hay algo que es importante. Es lograr transmitirle a la gente que un presidente no cambia un país. Esa es la paja más grande del mundo. Una sociedad unida, consciente y participativa cambia el país y cambia el presidente. Pero para que una sociedad se una tiene que haber objetivos de comunes, tiene que haber objetivos de nación. Jamás hemos planteado objetivos de nación. Miren qué bonito, eso me gustó. Eso nunca se lo había escuchado, doctor. Quizás han dado como muy sorda. A veces nos pasa eso. Pero eso me gustó mucho. Porque creo que cada quien desde su lugar de trabajo puede generar cambios y que llegó el momento en que nuestro país debe, más allá de señalar, actuar. Tenemos que actuar. Y todos. Y fíjense que no es un cambio de actitud la que tenemos que tener. Primero hay un paso antes de un cambio de actitud. Es estar dispuestos a tener una actitud de cambio. Porque no es solo cambio. Yo tengo que estar dispuesto a actuar y cambiar. Si no, no puedo tener ese cambio de actitud. Y los guatemaltecos hoy tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que ser mucho más propositivos. En medio de la crisis se representan las mejores oportunidades. Sí, les pueden aprovechar. Así es. Las crisis tienen que representar oportunidades. Hoy tenemos la desgracia, si usted quiere, de estar inmersos en crisis. Hay crisis económica. El tema de la inmigración. A mí me desgarra ver todas esas historias. Y unas pocas salen. De los niños que mueren. Este niño que murió en la espalda de su papá. Yo digo, no puede ser que seamos tan insensibles y no crear las oportunidades en nuestro país. Hay un niño guatemalteco que no lo degollaron bien y que logró sobrevivir y que estuvo 48 horas al lado del padre de su padre. Pero es que eso lo único que representa es que no hemos hecho las cosas correctamente. No nos hemos preocupado de la gente más olvidada de este país. Y la gente más olvidada está en todos lados. La gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar. La gente a la que hemos condenado a que crean que se nació pobre y se tiene que morir pobre. O a la gente que le hemos negado a esas oportunidades de desarrollo. Porque simple y sencillamente no hemos tenido un proyecto de desarrollo humano en el país. Porque no solo es el desarrollo político, no solo es el desarrollo económico. No, es el desarrollo humano. Lo principal. Es la integralidad en el desarrollo humano. O sea, cómo hacer que el ser humano logre solventar sus problemas integralmente. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con su trabajo. Pero también tiene que ver con el arte, tiene que ver con la cultura. Es un rompecabezas. Así es. El ser humano necesita de todo. Necesita momentos de esparcimiento. Necesita momentos de deporte. Necesita momentos de intimidad. El ser humano necesita un desarrollo integral. ¿Y sabe qué necesitamos usted y yo? ¿Lo sabe? ¿Y no se va a pausa? ¡Ay, qué bárbaro, doctor! Miren que casi que mejor le digo que sale un programa de Yamatei 360. Me encantó. Vamos a la pausa y ya volvemos. Al regresar, en Susana 370. Hoy hay más pobreza que en 1960. Hoy hay más marginación y exclusión social que en 1960. Cuando sacas tu smartphone y todos creen que les vas a tomar una foto, pero realmente estás pagando tu factura. Hacelo fácil. Hacelo en tiro y en libre. La forma más fácil y rápida de realizar tus recargas, pasos y consultas. Ella es tía. Campeona en llevar el pan a la mesa siempre. Él es Rodrigo. Campeón en superación de obstáculos. Él es Juan. Campeón en levantamiento de futuro. A todos esos campeones del día a día. Banco Azteca los apoya con un préstamo inmediato, sin fiador y pocos requisitos, para que sigan logrando lo que se proponen todos los días. Seguimos conversando en este espacio tan ameno con el doctor Alejandro Llamatey. Y me decía uno de mis hijos, estaba en una conversación con otros vecinos que son como más chiquitos, me impresiona como los niños, y de los míos ya son jóvenes, están metidos en el tema de la política, y eso realmente a mí me anima, porque años atrás no mirábamos eso. ¿Por qué estaría tan solito el doctor Llamatey ayer? Mami, eso no era un debate. Me metí en las redes sociales y decían, el monólogo, ¿usted cómo se siente? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Cómo se sintió en el debate del AGG? No, yo, muy tranquilo, si hubiera sido un debate, si hubiera sido una pelea de box, casi que hubiera tenido que agarrar los guantes y pegarme yo mismo. No era una pelea de box, era un debate. Pero ya no pudo ser debate. No, no, pero a mí me tocó responder el doble de las preguntas. Y se convirtió en un examen privado, privado en público. A través de PDA Azteca y de Misalas Unidas, más de dos millones de guatemaltecos tuvieron acceso a ese debate. Una buena oportunidad para dar a conocer nuestros puntos de vista y hacer reflexionar a guatemaltecos. Yo no puedo juzgar a la otra persona cuáles fueron sus razones para ir o no ir. Lo que dice su carta no es cierto. Por lo tanto, no sé qué otras razones haya tenido. Pero yo había firmado un compromiso. ¿Usted firmó? O sea, todos los partidos. Y cuando digo yo, fue mi partido. Firmamos un compromiso que decía que íbamos a ir a unas entrevistas y todo, y que los dos que pasaran a la segunda vuelta aceptaban, pues, bajo el mismo esquema, con las reglas puestas que estaban puestas ahí, desde el primer día, meses atrás, en marzo. Entonces, fui partido en firmar el acuerdo. Y ni modo que íbamos a decir a última hora, no, yo no firmé, no, yo quiero que me cambien las reglas, no, yo no quiero que sea debate, yo no quiero que sea, mejor que sea una entrevista a cada quien. No, no, aquí no se trata de eso. ¿Sabe cuál es el problema, Susana? En la política guatemalteca hace falta debate. Pero aquí es el debate que nutre, ¿está de acuerdo? No el debate que saca trapitos al sol. Y que a la larga le voy a decir algo, doctor, con mucho respeto a los que nos están viendo, a usted y a los que están aquí. Al final, pienso que la vida personal, aunque uno sea figura pública, es la vida personal. A mí me interesa cómo va a actuar, cómo va a trabajar. Pero fíjense que más que eso, porque lo que se trataba ayer era de ir a exponer. Las preguntas ni siquiera fueron hechas por la AGG, fueron seleccionadas por el público. Hubo una persona, los que vinieron a ARFE, una organización internacional de debates, que estaba detrás de ver que efectivamente se cumplían con todas las normas. y que las preguntas vinieran de la gente. Porque al final, las preguntas vinieron de la gente. Los problemas que le atañen a esa persona, a esa comunidad, que si uno las extrapola, puede ser para todo el país. Y las preguntas fueron... ¿Le gustaron? Pues sí, es que vienen de la gente. ¿Y a usted qué preguntas le gustan? ¿Las picantes? ¿La que lo sacan así de contexto? Miren, uno en esta carrera está acostumbrado a contestar lo que puede. Usted me pregunta lo que quiera, yo lo que humildemente pueda. Porque de eso se trata. O sea, usted puede tener el derecho de preguntar todo lo que quiera, pero también tengo el derecho de contestar lo que pueda. Hay cosas que me han preguntado en muchos lugares que les digo, fíjense que eso no lo sé. Porque hay que tener y reconocer que no todo el mundo tiene que saber todo. No, si bien es cierto, uno se ha preparado para este puesto durante tanto tiempo. Y estoy empapado de la problemática de todo el país. Conozco los 340 municipios. ¿Conoce todos los rincones de nuestra Guatemala? Y un poquito más allá. Pero no por la carrera política, sino porque a mí me tocó servir como médico de salud pública en las peores épocas del conflicto armado interno en el Triángulo Ixil. Y era el único que iba. Médico que iba a atender a los campamentos de desplazados y refugiados en ese entonces, antes de que se llegaran las famosas CPRs. Yo fui el primero que estuvo ahí. Y atendíamos a la gente. ¿Alguna historia que nos pueda compartir de eso, doctor? Un montón. Que le haya marcado. Un montón. Mire, haber llegado a comprender la estupidez de la guerra. La imbecilidad de usar las armas. De levantarnos hermanos contra hermanos. Por problemas ideológicos. Por problemas que debíamos de haber resuelto por la vía del diálogo, por la vía pacífica. El conflicto armado interno después de 36 años nos dejó mucha sangre, dolor, muerte. Las familias guatemaltecas son pocas las que puedan decir que no tienen a un muerto de uno u otro. O desaparecidos. Y al final, ¿qué? Resolvimos el problema. No, ¿no? Hoy hay más pobreza que en 1960. Hoy hay más marginación y exclusión social que en 1960. ¿Y qué resolvimos con las armas? Nada. Perdimos tiempo. Y es porque guatemaltecos somos proclives a la confrontación. Y yo creo que es parte de lo que nosotros decimos. No hay diálogo. O sea, el diálogo es óyame que lo que yo quiera es lo que usted tiene que hacer. Bueno, doctor, y aparte de eso también hemos visto muchas mesas de diálogo que se quedan en eso. Yo hablaba con el doctor Marc Arellano que tiene una fundación fascinante, Passion, donde apoyamos a niños y niñas. El psico no se sigue y ahí es. Uno llega. San Juan, Sacatecón y el chico. Los niños sí, lo reciben también pero actúan. Un joven en el que muy pocos guatemaltecos saben la labor que ha hecho el doctor Arellano. Una muy buena labor que habría que extrapolar lo que él está haciendo como un programa de gobierno para llegarle a más gente. Impresionante. Todos esos esfuerzos de guatemaltecos buenos existen. Pero lo que le quería decir es que existen esos guatemaltecos pero a veces también creo que la figura de diálogo se ha prostituido porque hemos visto mesas de diálogo pero que se quedan en eso y que no pasan a la siguiente etapa que debería ser actuar. Es que lo que pasa es que muchas veces el diálogo ha sido nada más visto en Guatemala como te voy a oír. Ahí te voy a contar. Y al final no llegamos a nada. Porque hay gente también y organizaciones que han vivido la confrontación en este país. Hay gente incluso internacional que viene a provocarnos aquí líos que se podían provocar en su país pero en su país no los dejan. Están vienen aquí con nosotros y caemos en el juego. Pero mucho de eso también obedece a que no tenemos objetivo de nación. Dice un viejo refrán que usan mucho en el oriente del país que el que no sabe a dónde va cualquier camioneta no lleva. Ah, totalmente de acuerdo. Sí. Y como país nos hemos subido cada cuatro años en cualquier camioneta ¿y a dónde hemos llegado? Justo a ningún lugar porque no hemos planteado esos objetos plazo. Hemos tenido políticos que nos hablan y nos dicen cuando yo sea presidente voy a resolver todos los problemas. Eso no es cierto. Hay mucho trabajo por hacer. Y hay que saber, hay que priorizar. O sea, es como ver el montón de ropa sucia uno tiene que saber bueno, ¿por dónde empiezo? Porque con verla no va a hacer nada. Agarro la blanca, agarro la azul. Deje, deje, deje ver la ropa sucia. Qué detergente voy a usar. Qué ingenuo. O sea, no solamente el tema del programa sino que ahora también hasta el ropa. No, que detergente, sí. El detergente dependiendo de la mancha va a ser el detergente. Sí. Porque si no, no le va a pegar, no lo va a desmanchar. O sea, no solo la mancha, todo el mundo se entrampa en la mancha. Sí. Pero el detergente es la solución. Sí. Compre ya tu detergente. Aquí aparece, ya va ya. Doctor, ¿qué va a pasar? Ay, con esos temas del Congreso de la República que de repente se quedan entrampados y que no pasan. De llegar a ser presidente, ¿cómo va a manejar esa área? No, eso de llegar no me suena. Cuando usted esté en la presidencia ¿cómo va a enfrentar ese problema? Esa pregunta está mejor formulada. Yo le digo los vamos a enfrentar porque vamos a tener un gobierno que va a generar confianza y credibilidad en la población. Al Congreso de la República solo hay uno. A algo le tienen temor. Y es a la gente. A la ciudadanía. A la gente. Si tenemos un gobierno que está haciendo las cosas correctamente, que tiene el respaldo de la ciudadanía, pues no habrá de poder que se pueda oponer a que las cosas se hagan bien. El problema aquí es que muchos presidentes se conforman con llegar a la presidencia y dicen, ya no oyen a la gente. Menos a la prensa tampoco. Ya no están en contacto con la gente. Si un presidente llega a gobernar y pierde el contacto con la gente, va a oír nada más lo que sus círculos cercanos le dicen. Y el círculo cercano siempre le va a decir que todo está bien. Ah, claro, porque le van a decir a uno presidente y usted cómo lo quiere. Y uno ya le está y ahí van las bolsas de miedo. No, pero es cierto. Es que es cierto. Ya lo hemos visto. Le estoy contando una historia que es real. Sí. De varios presidentes para atrás. Pero es a lo que voy. O sea, es perder el contacto. Así como se tuvo el político el contacto a través de la gente para llegar al poder. ¿Y cómo piensa mantenerlo? ¿Cómo lo va a mantener? Porque una cosa y otra en el caballo. Me van a dejar un país en el que estamos enfrentados, polarizados. Mines de presidentes se va a encargar de coordinar el organismo ejecutivo y a mí me va a tocar salir a recoger los pedazos de país. A mí me va a tocar salir a liderar, salir a hacer que la gente tenga una visión. El trabajo no va a ser fácil. ¿Quién dice que va a ser fácil? Pero, ¿acaso lo fácil es lo agradable? No. Tenemos un reto por delante y ese reto es el que tenemos que enfrentar. Pero así como le decía, como tuvimos el chance de llegar a recorrer los mitines y hablar con la gente y saludarlas y oírlas y recibir sus papelitos con las recomendaciones y todo, ahora hay que salir a hacer lo mismo. ¿Y qué hizo con esos papelitos? Todos están archivados, todos están guardados, porque hoy se va a dar una cosa interesante. Vamos a ganar las elecciones el 11 de agosto, el 12 voy a dormir. No, nadie. No, nadie, nadie. Hasta telepatía. Yo voy a votar y me voy a dormir. Ya tengo rato de lo que no es, como dicen los muchachos, un día quedarse echado. El 13 voy a arrancar a organizar la transición. ¿A qué hora se levanta? Normalmente, 5 de la mañana. ¿Le pase? ¿Es más de mañana o más de noche usted? No, no. ¿O de las 2? Soy de poco a dormir. Oh. He sido históricamente poco a dormir. El maca, ¿no? Ah, yo me duermo regularmente tipo 1 de la mañana, 5 estoy despierto. Yo soy de los que duerme, con 4 horas que duerme estoy. ¿Pero se siente descansado? Sí, sí, la verdad que sí. Hay días en que uno, de repente, diciéndolo, así como me tocó el, que fue el, un día, hace como dos semanas, en que, no, la semana pasada, en que por primera vez, no sé cuántos meses, dormí 8 horas. Oh, qué día. Mi cuerpo me pidió, 8 horas. Y mire, batí récord, le dije, me lo dejé, que araján, que un cargo de gonzá, porque había tenido que reprogramar un par de cosas. Pero eso es necesario, también hay que cuidar. No, hay un momento en que el cuerpo lo pide, pero mientras no lo pide, ahí le damos. ¿Igual es con el trabajo? Sí, el orcohólic. Me gusta el trabajo, vivo del trabajo, eh, miro las cosas con pasión. Fíjese que mi enfermedad me enseñó a vivir, cuando uno le da un año de vida, eh, yo tomé una estúpida decisión cuando el día que me lo dijeron que fue tratarme de suicidar. Fue una estúpida decisión, imagínese. En lugar de decir, tengo 365 días para gozar. Pero fue el impacto del momento, de cuando le dan el diagnóstico. Y... ¿Cómo puedo cambiar eso, doctor? Pues, Dios me ayudó muchísimo. Eh, y entonces me sentí, en la recomendación que un buen amigo que me ayudó mucho para enfrentar mi enfermedad, me dijo que tenía que vivir todos los días eh, como si fuera el último día de mi vida. Y lo aprendí. Y todo eso lo oye uno frecuentemente, pero yo tengo un secreto. ¿Cuál es? Que no solo lo digo como si fuera el último día, sino que lo digo intensamente. Ah, eso es muy lindo, doctor. Hoy todo lo que haga, lo hago intensamente. Todo lo que haga hoy. Porque no sé si va a ser mi último. Y ya para cerrar, el programa, me voy intenso. ¿Cómo se siente cuando piensa en ese momento tan fuerte de su vida? Y se lo pregunto porque justo la Organización Mundial de la Salud hace unos meses, porque yo estoy muy metida en el tema de salud mental, hablaba de la estadística de suicidios a nivel Centroamérica, América Latina, ha crecido tanto. ¿Cómo se siente usted? Incluso con juegos estúpidos en las redes sociales. Y amándose también para la juventud que no vea. Yo creo que uno, no hay problema que no se pueda superar. Incluso el que le digan a uno que a uno le queda poco tiempo de vida. Uno tiene que superar los problemas. Acabo de conocer a un arquitecto fabuloso hombre con un cáncer, pero con una fe impresionante. Y cuando uno ha estado cerca de la muerte, Susana, aprende a perderle el miedo a la muerte. Siempre la respeta uno, pero aprende uno a perderle el miedo. Y entonces se miran las cosas, cuando uno ha estado cerca de la muerte se mira con una óptica totalmente distinta. En el arquitecto coincidíamos en que la óptica es distinta. Por ejemplo, no es amasar fortunas, es hacer cosas, es hacer amigos, es tener relaciones. Porque al final cuando uno se va, lo único que uno puede dejarle a la vida o lo único que puede uno dejarle a la gente es el recuerdo de uno. La vivencia, lo compartido. Nada más. Y se puede uno haber sido oyendo alguien o haber sido alguien especial. Que dejó una huella. E hizo algo. Doctor, nunca habíamos tenido esta conversación, me encantó. De verdad, de verdad, muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Fue bien? ¿Sí? ¿No? Ustedes amigos, esperen bien. Lo que os digan, este 12 de agosto, tenemos una semana, vayamos a votar. Chao, hasta la próxima en un nuevo 360. ¡Gracias!